La razón de que tus relaciones de pareja sean serias o de un rato, foto, unsplash que arroje la primera piedra quien jamás sea cuestionado si su nueva relación durará poco o mucho tiempo. Creo que todas, al inicio de un noviazgo nos ponemos a pensar si con ese hombre nuestro romance será fugaz o llegaremos a formar una familia. Una nueva investigación llega para aclarar esta duda y decirnos qué es lo que define si una relación será a largo o a corto plazo. El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Davis, en California, Estados Unidos y encontró que al inicio ambos tipos de relaciones lucen idénticas, entonces cómo podremos saber si entregamos nuestro corazón al hombre que quiere una relación seria o al que solo nos quiere para un rato. Resulta que los investigadores encontraron que en algún momento, al inicio del noviazgo, el interés romántico tiende a estabilizarse y a disminuir en las relaciones a corto plazo, mientras que en las relaciones a largo plazo continúa ascendiendo y alcanza un punto más alto. Foto, un splaspero, ¿cuál es ese momento? Sucede aproximadamente en el momento en que la relación comienza a ser sexual. Tal parece que la diferencia entre tener una relación de una noche o una seria podría no estar en los planes que como pareja tengan para el futuro, o si tienen posibilidades económicas, o si es simpático, sino en algo mucho más poderoso, como el sexo. Al respecto, el Dr. Paul Eastwick, profesor asociado de psicología y líder del estudio, afirma que las parejas que tenían su primer encuentro sexual y pensaba, ¡Wow! Esto es bastante bueno, convertían esas experiencias en relaciones a largo plazo, mientras que las personas que tuvieron una reacción como de AM, después del sexo suelen dejar su relación en corto plazo. Los investigadores también descubrieron que las personas pueden terminar en relaciones a corto plazo cuando se sienten poco atraídas por la otra persona, lo suficiente como para seguir teniendo sexo, pero tal vez no por mucho tiempo. Por el contrario, las relaciones a largo plazo pueden ser las que comienzan especialmente emocionantes así como sexys y se convierten en algo estable y duradero, según el estudio.